Y el... Y el... Que autolute Para lutear solo, y ya no leer la encuesta, que mierda Entra Ejaja Ejaja Ele Carlos es un cagón, es la persona mas cagón Entra huevo, nunca lo callo Claro, si la Valeria jugaría esta ¡i!악 todo el día En Human Class Ya Me falta una, me falta una No puedo retindarse, yo me quedo bien ¿Qué otro fue este Falta? ¿Has matado a la princesa? Es cancha de mierda A su chape A su chape, ¿Ve? A su doble Hace cuantos años fuiste a jugar Pero fue tu chape y le dices a ti Jajajajajaj Se ha hecho pala, creo Se ha hecho pala, creo, sí Pero cuando no estaba loca Siempre ha sido loca Sí, pero ahora sí rayó, wey Claro, se vuelve a... marihuana Weyón, está... Se toma fotos pala, ¿Ve? Se ha pelado todo el pelo ¿Qué chucho se ve el poncho, weyón? No, 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 no Eso no acabo de decir, weyón Dije, weyón Claro, lo partimos con el Instagram Su alimento es la Valeria, puede ser que no ¿Qué hay una alimento? Es la que tiene una gemela Claro, es la que tiene una gemela que tienen un ramal maldita en todos los negros por otro Hijo de f... Ah, es re así Negro, huel de f... No jodile pe negro de mierda, sí Oloroso, está todo Oh, ese escudo está en ocaso